En nuestra Amazonía existen sinfín de maravillas ecológicas, entre ellas figura la lupuna, el árbol más alto del Perú, que tiene numerosas historias y leyendas a su alrededor. Se dice que por las noches es frecuentado por malvados hechiceros, duendecillos, animales gigantescos y que de este árbol hace mucho tiempo emanó el río Amazonas. Para conocer más sobre una de sus leyendas fuimos a verla puesta en escena, lupuna, el origen del río Amazonas. Creada para el espacio ritual del memorial El Ojo que Llora, dirigida por Débora Correa. Este fue el mito que ustedes van a ver, el mito de origen. La idea es este gran árbol de la lupuna y está allá, ahí lo hemos vestido. Y este es uno de los árboles más grandes del planeta y ellos piensan que de allí salió el río Amazonas. Esta teatralización está basada en el relato de la tradición oral del pueblo kukama, narrado por Víctor Canayo Pocayo. El relato cuenta el origen del río Amazonas, cuyas aguas se emanaron del árbol de la lupuna luego de que fuera derribado. En la historia se narra cómo luego de que derribaron la lupuna, el río que emanó se volvió un elemento fundamental para la vida cotidiana de los kukamas, pues gracias a él pescan, viajan, lavan su ropa y se bañan. Además, a través de él se comunican con los espíritus y los familiares de los fallecidos, quienes según su creencia viven en sus profundidades, que lo representan en la obra a través de la danza, el canto tradicional, las máscaras, el uso de los remos, telas y cántanos, mientras que las actrices y actores danzantes accionarán con el público presente. Además, esta obra cuenta con efectos de sonido y música en vivo para el deleite de los espectadores, quienes podrán envolverse más con la teatralización de la leyenda amazónica. Para conocer más sobre la obra, entrevistamos a la directora de la puesta en escena, Débora Correa, para que nos cuente más sobre la función teatral y sobre lo que le inspiró a realizarla. ¿Nos podría contar acerca de qué le inspiró a hacer esta obra? Mira, esta obra está hecha en base a un mito del pueblo Kukama, el origen del río Amazonas. Entonces, todos los pueblos de origen siempre quieren explicarse el origen del río, del arco iris, del sol, de la naturaleza en sí, ¿no? Y en este caso es un mito que explica cómo nace el enorme y hermoso río Amazonas. ¿Cuánto tiempo demoró hacer este gran proyecto que hemos presenciado? Lo hemos trabajado durante dos meses con más o menos un equipo de 22 personas, entre actores, bailarines, músicos, jóvenes de la Escuela Nacional Folclor, de la Escuela de Arte Dramático, de la Católica, músicos, nosotros algunos actores de Yuyashkani. Yo soy actriz y en este caso estoy dirigiendo esta acción teatral, así la llamamos, ¿no? La Lupuna, el origen del río Amazonas. Asimismo, conversamos con los miembros del elenco de la obra, para que nos cuenten el proceso de su preparación para las funciones. Para el montaje de este, bueno, de la Lupuna, la origen del río Amazonas, nos hemos tomado más o menos como que dos meses de ensayos. Han sido ensayos muy intensos, los días sábados, ensayos de cuatro, cinco horas. ¿Y para ti ha sido complicado el hecho de estar sobre zancos? Ah, no, de hecho no, yo hago zancos desde los ocho años, así que no he tenido problemas en manejar los zancos, ¿no? Están muy asombrados ya. ¿Y qué fue lo que te motivó a poder actuar en esta obra? Ah, bueno, básicamente la temática y la oportunidad de participar en una obra, en un montaje, en un espacio como ese, ¿no? Como es El Ojo que Llora, un espacio tan significativo. ¿Qué lo motivó a poder entrar en esta obra de arte? Bueno, sobre todo, luchar en contra de la contaminación ambiental que estamos sufriendo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Entonces, es un compromiso social y personal de parte de todos los que estamos participando en esta obra. No solo es actuar, sino es un compromiso social. ¿Y cuánto tiempo le demoró a hacer esos bellos cánticos que hemos visto durante la obra de teatro? Bueno, esto ha sido un trabajo en conjunto, el recopilar la historia y, bueno, son madrugadas, sobre todo en las madrugadas. Han habido varias noches para cada canción y después probar. Hemos desechado algunas y hemos buscado otras hasta que ya quedaron las que están. Lo que me inspiró fue este gran mensaje, ¿no? Como te puedo decir, para poder valorar lo que es nuestra naturaleza. Como bien, ves, nosotros vemos aquí y proponemos cómo cuidar lo que es el río Amazonas, cómo fue sus inicios y con todo lo que estuvo pasando y el incendio y todo esto, era necesario para mí, ¿no? En realidad, interiorizar bastante con el medio ambiente, ¿no? Tuve la oportunidad, gracias a Ana Correa, de poder formar parte de este gran elenco y, pues, aquí me tienes, ¿no? La Lupuna, el origen del río Amazonas, es un proyecto ganador de estímulos económicos para la cultura 2019, del Ministerio de Cultura, y se realiza con la colaboración del Ministerio de Cultura y de la Asociación Pro Derechos Humanos a Prodeo. Nos quedan tres fechas en las que pueden venir a vernos aquí en el Memorial del Ojo que Llora, el día 12, el 23 y el 27, a las 11 de la mañana. Entonces pueden venir con toda la familia, es un espacio muy acogedor, como si estuviéramos en el campo, donde pueden apreciar esa leyenda, que la hemos hecho también a propósito del año de las lenguas originarias. Porque la idea también es que aquí en Lima se pueda dar a conocer parte de la cultura amazónica, en este caso, ¿no? Del pueblo Kukama, de toda la riqueza que tiene nuestro pueblo. Así que ya sabes, pasajero, si quieres pasar un buen momento de teatro al aire libre con la familia y conocer más sobre la leyenda de la lupuna, no dudes en ir a ver Lupuna, el origen del río Amazonas, en sus siguientes presentaciones en el campo de Marte. ¡Gracias!